la semana pasada hicimos más o menos hasta el 8 hablamos bastante de lo que era la división larga entre polinomios cómo era el algoritmo para encontrar el máximo común divisor y como una vez que encontramos el máximo común divisor escribirlo como una combinación polinomial de de los dos polinomios que intervienen hoy vamos a seguir desde ahí donde dejamos la clase pasada y vamos a meternos ya en el tema de de a poco de factorización sin entender qué significa factorizar un polinomio y cuáles son las herramientas que nos van a ir sirviendo en el camino vamos a empezar con el 9 que es donde dejamos la vez pasada dice sea f un polinomio irreducible en cada x probar que todo g y h en cada x que para todo g y h en cada x se tiene que si f divide a g por h entonces f divide a g o f divide a h es una cosa bastante inmediata una vez que ya leyeron la teoría y entendieron los teoremas que hay ahí es buscar cuál aplica en este caso y y cómo aplicarlo si de hecho ahora lo repasamos en la teoría pero está enunciado lo que dice es bueno la prueba se deja como ejercicio y bueno por eso la puse acá en la práctica vamos a llevarlo al pizarrón quizás este acá y este no sé como f g todo el tiempo aparecen en los teoremas que vamos a ir a buscar a la teoría este ya sé que es lo mismo y ustedes también tendrán que saber que es lo mismo pero no sé cambiémosle los nombres a f g y h por otras letras para que sea todavía más evidente que se sigue de de los teoremas que están en la teoría déjenme poner no sé donde dice f pongamos p donde dice g pongamos q donde dice h pongamos r es lo mismo si estamos todos de acuerdo pero bueno por motivos pedagógicos me parece más peor entonces lo que quiero probar es que si p divide a q por r entonces p divide a q o p divide a r eso es lo que quiero probar sabiendo que p es un polinomio irreducible en cada x y bueno y q y r son cuales quieras también en cada x gracias ¿qué vamos a leer? bueno vamos a leer lo que estábamos mirando en la clase pasada de las clases de Manu sobre todo quizás la clase 13 parte 2 para repasar que era un polinomio irreducible y para repasar que era el concepto de divisibilidad y la clase 13 parte 3 donde hay algunos temas que nos pueden llegar a interesar bueno la divisibilidad era algo que repasamos la clase pasada y dijimos es una noción que más o menos se parece extender a la de enteros dice bueno extender no porque no no es que la incluya pero es bastante análoga en el sentido de que bueno dice tenés un cuerpo acá y tenés dos polinomios el segundo no nulo g divide a f si bueno lo que uno esperaría existe algún otro polinomio tal que g por q es igual a f entonces esa es nuestra hipótesis porque queremos probar si algo entonces otra cosa nuestra hipótesis es que p divide a q por r pero p además es irreducible que qué quiere decir quiere decir que no tiene divisores más allá de las constantes o los múltiplos constantes de p en este caso porque p es el irreducible ¿sí? o sea los únicos divisores de p son o constantes o múltiplos constantes de p y bueno este ejercicio está como excusa para que leamos también algunos de los teoremas enunciados en la clase 13 parte 3 después de que trabaja sobre el máximo común divisor enuncia algunos teoremas que se siguen de de esto que aprendimos a hacer en la clase pasada que es la combinación polinomial para el máximo común divisor este teorema es interesante no lo leímos este lo que lo que hicimos en la clase pasada fue este convencernos de que dados cualquier par de polinomios este podíamos encontrar el máximo común divisor entre ellos vía el algoritmo de Euclides ¿sí? que es lo que hicimos y que también repasando las cuentas que uno hacía en el algoritmo de Euclides uno podía ir sustituyendo hacia atrás y este poder escribir a ese polinomio al máximo común divisor que encontró como una combinación lineal entre entre los dos polinomios que que lo definen este pero además este resultado es muy bonito que dice que el máximo común divisor también tiene otra definición equivalente ¿sí? porque dice que uno lo puede entender al máximo común divisor entre dos polinomios como el único polinomio homónico que satisface al mismo tiempo estas dos condiciones o sea que H divide a F y que H divide a G y que además lo puedes escribir como una combinación este lineal o polinomial este entre F y G ¿sí? y es el único que tiene estas dos condiciones al mismo tiempo entonces es como una definición equivalente ¿sí? uno también puede entender al máximo común divisor como esto que está acá por supuesto como no es la definición propuesta esto se tiene que probar ¿sí? y acá está la prueba este y bueno y uno puede definir entonces lo que son los polinomios coprimos que es decir que dos polinomios son coprimos si bueno como uno esperaría en en los enteros si su máximo común divisor es 1 y este teorema también nos puede servir que dice que si dos polinomios son coprimos entonces pasa lo siguiente esto se lee así entonces G divide a F y H divide a F si y solo si G por H divide a F otro resultado para polinomios coprimos es que si G y H son coprimos entonces G divide a un producto si y solo si perdón G divide a H por F donde H es el que la coprimo con G si y solo si G divide a F y todo se va a seguir de esta propiedad que tiene el máximo común divisor de ser el único que se puede escribir como una combinación polinomial entre los que aparecen y después tenemos este otro teorema que dice que si tenés un polinomio irreducible en cada X entonces para todo otro G en cada X tenés dos alternativas si F divide a G entonces el máximo común divisor entre F y G es 1 sobre K por F donde K es la constante que hace que 1 sobre K por F sea amónico o sea es el coeficiente principal de F y si F no divide a G entonces el máximo común divisor entre F y G es 1 o sea para polinomios irreducibles F si vos querés encontrar el máximo común divisor entre F y algún otro polinomio G lo único que tenés que fijarte es si lo divide o si no lo divide si lo llega a dividir entonces el máximo común divisor es F o F por una constante que sea amónico y si no es 1 muy bien y acá está el que queremos probar que dice que si F es un polinomio irreducible en cada X entonces para todo par G y H en cada X si F divide al producto de G por H entonces F divide a G o F divide a H esto es lo que queremos probar dice es consecuencia de los dos teoremas anteriores se animan a escribir la demostración y por eso lo dejamos acá en la práctica me voy a copiar los dos teoremas anteriores y pensamos entre todos cómo probar el que nos propone la práctica este lo voy a llevar a la página actual que me dice que si F es un polinomio irreducible en cada X entonces para todo G tenés que caracterizado como sería el máximo común divisor y el anterior me dice que es este que dice que si tenés G y H coprimos y G divide a H por alguna otra cosa entonces G divide a esa otra cosa bueno ya sé que es muy temprano para mí sobre todo pero hagamos el ejercicio de pensar un poquito estos estos dos teoremas y cómo me servirían para probar lo que quiero probar entonces queremos demostrar de nuevo voy a seguir con esto de cambiarle a F y a G y H por PQR o sea queremos demostrar que P vamos a hablar blanco tenemos P irreducible supongo que ya hay muchas F, G y H en los temas anteriores entonces me parece más peor cambiar las letras para no hacernos lío lo que sabemos ahora es que P es irreducible o sea P irreducible en K de X y se dan G y H en K de X dos cualesquiera no G y H no dijiste que le ibas a poner Q y R tal es que la hipótesis lo que tenemos de hipótesis y vamos a poner que se cumple o sea lo que se cumple es que P divide a Q por R esa es la hipótesis queremos ver que queremos ver mostrar demostrar cualquier sinónimo que este P divide a Q o P divide a R vamos a demostrarlo y después lo analizamos un poco que es lo que acabamos de mostrar bien esta es nuestra tarea sabemos que P es irreducible sabemos que P divide a Q por R queremos demostrar que P divide a Q o que P divide a R las herramientas que nos da la pista la teoría son estos dos teoremas anteriores aplicando estos dos teoremas anteriores tiene que salir lo que querés probar ¿alguna idea? suponer que P en realidad no divide alguno de los polinomios y probar que divide al otro divide al otro perfecto bien desde la lógica lo que dice Gabriel es bueno lo que querés demostrar esta es tu hipótesis P divide a Q por R lo que querés demostrar es que divide a Q o divide a R entonces tenés un O esto es lo sensible acá en la tesis entonces dice bueno eso lo podés hacer suponiendo que alguna de las dos no pasa si suponés que alguna de las dos no pasa tiene que pasar la otra si pasa el O digamos o sea si suponés que si mostrás que si alguna no pasa tiene que pasar la otra entonces estás mostrándolo bueno entonces a ver supongamos que P no divide a Q o sea la idea es si P divide a Q ya está no hay nada que demostrar si P no divide a Q que sería el otro caso y mostremos que entonces en ese caso en el caso en el caso de que P no divide a Q necesariamente P tiene que dividir a R bueno entonces ahora sabemos que P es irreducible también es una hipótesis quizás haya que subrayarla P es irreducible P divide a Q por R pero también sabés que P no divide a Q entonces ¿qué podés decir directamente de los teoremas que tenemos que tenemos ahora sabemos que P es irreducible y que P no divide a Q y queremos mostrar que entonces P divide a R tengo un chat a ver que dicen que P y Q son coprimos perfecto y eso se sigue del teorema vamos a ponerle números no sé por qué Manuel no les pone números pero vamos a poner números por este ejercicio al menos vamos a hacer que este se llame 1 y este se llame 2 solo para entender este ejercicio y poder poder citarlos entonces lo que dice en el chat es bueno si vos tenés un polinomio irreducible que no divide a otro polinomio G entonces tienen que ser coprimos porque los polinomios irreducibles tenían dos alternativas a la hora de estudiar el máximo condivisor con algún otro polinomio o el máximo condivisor era el mismo polinomio irreducible en el caso de que lo dividiera o era 1 en el caso de que no lo dividiera entonces como no lo divide P y Q son coprimos entonces por teorema 1 este P y Q son coprimos ¿qué quiere decir esto? esto es el máximo condivisor entre P y Q es 1 bueno y ahora me parece que se sigue inmediatamente ahora tenemos el caso en el que P y Q son coprimos y tenemos varias hipótesis que P no divide a Q que ya la usamos que P es irreducible este y que este P divide a Q por R acá es donde se ve quizás la la ventaja de haberlo puesto P y Q y R porque en el teorema 2 si no se nos cambió a todo de orden este aplicando el teorema 2 directamente ya lo están viendo este tenemos que ahora por el teorema 2 tenemos como este el máximo condivisor entre P y Q es 1 entonces dice si el máximo condivisor entre dos primarios es 1 dice el teorema 2 entonces si G divide a H por cualquier otra cosa entonces G divide a S cualquier otra cosa entonces nosotros tenemos esta situación el máximo condivisor entre los dos primarios que tenemos es 1 P y Q entre P y Q es 1 y además tenemos que P divide a Q por R P divide a Q por alguna otra cosa que se llama R entonces como esto es un sí solo es sí nosotros sabemos esta podemos deducir la otra o sea lo que sabemos es que tenemos que P divide a R como queríamos mostrar acá estamos aplicando el teorema 2 con F igual a P no perdón con G igual a P Q igual a H igual a Q y F igual a R sería en este caso entonces tenemos que pedir a R como queríamos mostrar salió una pruebita linda y bastante inmediata de los dos teoremas anteriores pero bueno no deja de ser bonita ¿qué hicimos entonces? repasamos queríamos probar sabíamos que P era irreducible y que P dividía al producto de Q por R queríamos demostrar que P divide a Q o P divide a R alguna de las dos tenía que pasar bueno si pasa que P divide a Q no digo nada si pasa que P no divide a Q lo que voy a demostrar es que P divide a R ¿qué hicimos? dijimos bueno por teorema 1 como P es irreducible y P no divide a Q deben ser coprimos como son coprimos y P divide al producto de Q por R entonces por el teorema 2 directamente P divide a R y se acabó lo que queríamos demostrar hemos demostrado que P divide a R que si P no divide a Q P divide a R y si P divide a Q también es cierto que P divide a Q entonces ya no hay nada que demostrar fin de la demostración muy bien esto es una excusa para repasar estos teoremas que por ahí son bien teóricos y en la práctica uno no les da tanta bola pero son bonitos y sobre todo ya lo habrán hecho con mano la interpretación de este ejercicio 9 digamos que acabamos de demostrar pero no está de más repasarlo sobre todo ahora que vamos a empezar a trabajar con esto en la práctica que es de alguna manera como estamos haciendo siempre la analogía entre este anillo de los polinomios y el de los enteros los polinomios irreducibles de alguna manera vienen a jugar el papel de de los números primos en los enteros por ejemplo lo que acabamos de probar es que si tienes un polinomio irreducible que divide un producto de otros dos polinomios entonces divide alguno de ellos que era en el caso de los enteros la propiedad que le decíamos la propiedad fundamental ¿se acuerdan cuando decíamos si tenés un primo que divide un producto entonces ese primo divide a alguno de los dos factores eso era una de las propiedades que tenían los números primos y le llamamos no sé creo que le llamamos la propiedad fundamental este bueno en el caso este de los polinomios tiene este enunciado si un polinomio irreducible divide un producto de polinomios divide divida alguno de ellos muy bien para que vayan haciendo alguna relación entre estas dos teorías que parecen muy distintas pero tienen muchas semejanzas bien entonces como los primos vienen a jugar perdón como los polinomios irreducibles vienen a jugar un poco el papel de de los primos de que jugaban los primos en los enteros este es de esperar que pase alguna cosa parecida a lo que le llamamos el tema fundamental de la aritmética y de hecho pasa y lo habrán visto con Manu ya que es lo que le llamamos el tema fundamental de la álgebra vamos a seguir leyendo este dice el tema fundamental de la aritmética para polinomios bueno el tema fundamental de la álgebra en realidad tiene otro enunciado pero se sigue un poco está muy relacionado con esto pero lo que se llama el tema fundamental de la aritmética para polinomios que es lo que acabo de decir recién es lo que sería análogo al tema fundamental de la aritmética de enteros que probamos en su momento dice que si tenés un cuerpo K y un polinomio F entonces que no sea constante dice que sea un polinomio F en cada X menos las constantes o sea polinomio que no sea constante dice que existen únicos polinomios irreducibles y mónicos distintos que se llaman G1 hasta GR en cada X tales que a F lo podés factorizar como un producto de estos polinomios irreducibles elevados a ciertas potencias naturales M está pasando algo parecido a lo que pasaba con los enteros cualquier entero lo podés descomponer como un producto de números primos bueno acá cualquier polinomio que no sea una constante la podés descomponer de forma única también eso es lo interesante como un producto de polinomios irreducibles cada uno de estos es irreducible cada uno de estos es mónico y son todos distintos los G1 hasta GR lo que no sabés a priori son cuántos son hasta que no tengan la herramienta de la que les hablaba hace un rato pero sabés que son únicos irreducibles y distintos y que bueno también habrá ciertas potencias M que hacen que AF lo podés descomponer como una constante K no nula por el producto de todos estos polinomios mónicos elevados a las potencias M muy bien lo que nos va a interesar de ahora en adelante para todo lo que sigue de la práctica es bueno cómo hacerlo si yo te doy un polinomio de cualquier AF cómo encontrás esos polinomios irreducibles en cada X que de alguna manera lo factorizan que me permite describir a F como el producto de esos polinomios eso va a ser un poco el espíritu de lo que sigue en esta práctica y bueno vamos a ver por qué todavía va a faltar bastante para que lleguemos a factorización lo vamos a hacer probablemente en la clase que viene pero hoy vamos a tratar de aproximarnos de alguna manera a eso en el 10 tenemos que hallar F en Q de X en la A por ejemplo de grado 3 tal que F de 1 sea 2 F de menos 1 sea 0 F de 2 sea 1 y F de 3 sea 1 hablemos un poco de esto antes de mandarnos a hacerlo y de qué significa entonces esto ya todos saben lo que significa estamos acá haciéndonos de cuenta de que es la primera vez en la vida que escuchamos hablar de polinomios pero si hicieron cualquier escuela secundaria supongo que algo de polinomios habrán visto pero no importa vamos a seguir haciéndonos de cuenta que no sabemos nada y la pregunta ahora es si me dijiste que los polinomios eran una cosa que vivía en una estructura en la que había un producto una 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 suma que había ciertas propiedades algebraicas que bueno un montón de cosas que había una estructura de divisibilidad ahora qué significa f si f es un polinomio qué significa hacer f paréntesis uno paréntesis parece como si ahora el polinomio en vez de ser un polinomio es una función y bueno significa justamente eso pero hay que entenderlo y es el tema justamente de la clase 14 que es funciones polinomiales entonces lo que hay que entender nomás que ya lo están entendiendo ya lo sé pero bueno ya que estamos haciendo todo bien en abstracto vamos a volver a leerlo que cada función polinomial que cada polinomio perdón define una función que le vamos a llamar la función polinomial que está dado en esta definición que dice acá cada un cuerpo y f un polinomio en cada x dice f define de forma natural una función f que va a ir de k en k que se llama la función evaluación y que surge de reemplazar x por cada valor determinado de k e interpretar f como bueno la suma de ahí por x a la y donde ahora esta suma y este producto y estas potencias son las operaciones en k porque si x lo reemplazaste por un número de k esto son todos es una suma de cosas que están en k esto es un producto de cosas que están en k esto es una potencia de cosas que están en k entonces todo esto lo puedes interpretar ahora con las operaciones del cuerpo del cuerpo k entonces este cada polinomio que era un objeto en una estructura está bien define naturalmente una función de k en k entonces eso quiere decir que si ahora tenés un f en q de x f de 1 significa evaluar el polinomio de la función evaluación del polinomio f evaluado en el número 1 dice que esto va a 2 entonces f es un polinomio en q de x de grado 3 o sea que f tiene esta forma es no sé vamos a ponerle a 3 por x a la 3 más a 2 por x a la 2 más a 1 por x más a 0 con a 3 a 2 a 1 y a 0 en el cuerpo q porque es un polinomio en q de x y a 3 no nulo para que sea un polinomio efectivamente que tiene grado 3 entonces f es esto es un objeto que tiene esta pinta ahora ¿qué significa esta suma? ¿qué significa este producto? ¿qué significa esta potencia? nada es un polinomio es un objeto que tiene esta pinta y nada más ahora además dice f puede pensarse además como una función que va de q en q esto es lo que me dice esta definición que acabamos de leer f además de ser un polinomio la puedes pensar como una función que para cada x f de x vale justamente a ser a 3 por x al cubo más a 2 por x al cuadrado más a 1 por x más a seno f define naturalmente una función de q en q donde a cada q agarrás y lo metes acá dentro de esta fórmula y ahora entendés que a ese q lo podés elevar al q lo podés elevar al cuadrado lo podés elevar a la 1 lo podés multiplicar por a 3 por a 2 por a 1 y lo podés sumar entre sí y te va a volver un número que va a ser un racional porque bueno porque las racionales son cerrados por todas estas operaciones entonces no hay ningún problema ok entonces la información que nos está dando ahora no es sobre el polinomio eso es lo que hay que entender que ya sé que lo estamos entendiendo todos pero bueno no está bien más repasarlo esta información que nos está dando no es sobre el polinomio como objeto polinomio sino sobre la función que define o sea sobre la función evaluación del polinomio dice que a esta función que le vamos a llamar f porque sí no le vamos a poner otro nombre es como un abuso de notación pero bueno ya estaríamos acostumbrados a esta altura a eso f es el polinomio pero f también es una función y a esta función f le ocurren estas cuatro cosas dicen que f de 1 vale 2 que f de menos 1 vale 0 que f de 2 vale 1 y que f de 3 también vale 1 y lo que queremos hacer entonces es encontrar f el polinomio que vive en q de x que tiene grado 3 bueno como tiene grado 3 ya dijimos que va a tener esta pinta y entonces acá está el polinomio ¿qué me estás preguntando? estoy preguntando ¿cuál es el polinomio? te estoy preguntando ¿cuáles son estas cuatro este estos cuatro coeficientes de ese polinomio? esa es un poco la idea del ejercicio encontrar a 0, a 1, a 2 y a 3 sabiendo cosas sobre la función que define ese polinomio también es de inmediato pero bueno nos servía de excusa para hablar de todo esto ¿qué tendríamos que hacer ahora entonces para poder aplicar esta información y hallar los coeficientes del polinomio? ¿qué se les ocurre? para poder hallar es reemplazar cada una de las indeterminadas por el valor 1 que dice que la función se evalúa en 1 por ejemplo buenos días yo entré tarde Pablo no sé qué dijiste de nuevo buenos días después por total está grabado ¿no es cierto? sí, está todo grabado bueno, gracias sí, sí, sí no, nada hicimos el ejercicio 9 y el anterior y después estamos pensando este está quedado grabado estoy hoy yo porque bueno, no sé este tiene algún problema sí, sí, sí no, no, sí sí, sí mandó un mensaje vi pero el problema lo tuve yo para poder ingresar no sé qué me ha pasado buenos días bueno, entonces como dice Margarita bien la idea es bueno, ¿qué significa entonces que F1 sea 2? que si esta función que se llama la función evaluación la función polinomial la evaluás en 1 te da 2 eso significa que si vos haces ahora este como como F de 1 es igual a 2 este entonces A3 por 1 al cubo más A2 por 1 al cuadrado más A1 por 1 más A0 tiene que ser igual a 2 justamente esto significa evaluar la función polinomial en el número 1 F de 1 es hacer A3 por 1 al cubo y así siguiendo cada vez que aparezca X pones 1 esa es parte de la información escrita como una ecuación ahora esto es una ecuación que no es una ecuación polinomial ¿no? ¿de acuerdo? esto es una ecuación una igualdad de números ¿sí? esto tiene un número a la derecha y esto era un polinomio pero como lo evalué lo estoy pensando como una función que va de cubo en cubo entonces evaluado en algún cierto cubo en el cubo igual a 1 me da algún otro número que tiene esta pinta entonces esto dejó de ser una igualdad de polinomios y se convirtió en una igualdad de números ¿sí? este racional es igual a este otro racional pero para cada condición tengo una ecuación del estilo ahora como f de menos 1 es 0 yo sé que a 3 por menos 1 al cubo más a 2 por menos 1 al cuadrado más a 1 más a 1 por menos 1 más a 0 es igual a 0 y lo mismo vamos a hacer para cada una de las que siguen ¿no? por ejemplo como este f de f de 2 también vale 1 este a 3 por 2 al cubo más a 2 por 2 al cuadrado más a 1 por 2 más a 0 es igual a 1 acá estoy evaluando f en 2 y acá estoy diciendo f de 2 es igual a 1 y lo mismo voy a hacer para f de 3 que también vale 1 como f de 3 también vale 1 este a 3 por 3 al cubo más a 2 por este 3 al cuadrado más a 1 por 3 más a 0 más a 0 también va a valer 1 es que nos quedó acá este bueno hay que ordenarlo un poco pero este a ver vamos a reescribirlo esas cuatro ecuaciones lo que forman es esto a 3 más a 2 más a 1 más a 0 igual a 2 este menos a 3 más a 2 menos a 1 más a 0 igual a 0 este 8 a 3 más 4 a 2 más 2 a 1 más a 0 igual a 1 27 27 27 sí a 3 más 9 a 2 más 3 a 1 más a 0 igual a 1 y acá el alumno que no esté tan perdido en matemática básica es un sistema sí se tendría que dar cuenta perfecto que como dicen en el chat y como dice Margarita acá es un sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones en Q sí en Q este bien entonces tenemos un sistema que tiene estas 4 ecuaciones este con 4 incóminas sí nuestras 5 incóminas son a 0 a 1 a 2 y a 3 se puede hacer por matrices eso se puede hacer como quieran y acá y acá ya está toda la teoría de álgebra lineal sí todas las cosas que no pasaban la semana pasada cuando aparecían esos sistemas no lineales que que les decía bueno acá no hay mucha teoría al respecto acá hay que ver qué pasa en cada caso no sé si tendrá solución si tendrá 1, 2, 3, 4, infinitas no lo puedo saber a priori acá sí hay toda una teoría milenaria del álgebra lineal que me va a permitir por ejemplo decidir antes de hacer ninguna cuenta bueno que yo por ejemplo calculando el determinante si esto va a tener solución única o infinitas o ninguna o ninguna me va a permitir decidir eso tengo técnicas del álgebra lineal como ¿qué sé yo? Dow Jordan como la regla de Kramer y un montón de otras cosas más que van a permitir resolver estos sistemas y bueno estamos a una altura del cuatrimestre en el que ya seguramente han visto todas esas cosas no voy a hacer acá Dow Jordan acá la idea es que entiendan no, no lo voy a hacer pues seguro que me voy a equivocar ya lo hice de antemano pero la idea es entiendan entiendan que esto es un sistema lineal de cuatro incógnitas con cuatro ecuaciones y acá tengo toda la álgebra lineal álgebra lineal tengo Dow Jordan tengo la regla de Kramer no sé tengo la idea de determinantes tengo un montón de herramientas del álgebra lineal que me van a permitir decir un montón de cosas sobre este este sistema y bueno acá sean libres lo que más les guste y para resolver este sistema lo quiero dejar planteado acá no sé si alguien lo hizo súper rápido Jordan tiene tiempo después para romperlo en el básquet ya bastante hizo este bueno entonces si quieren les dejo escrita la solución para que la después la verifiquen para verificar este la solución a esto vía Dow Jordan vía regla de Kramer lo que quieran es este A3 igual a 7 24 A2 este A2 igual a menos 5 cuartos este A3 A1 perdón A1 igual a 17 24 A2 y A0 igual a 9 cuartos si no están mal las cuentas este esto va más o menos por acá yo la hice con la calculadora así que tendría que estar bien bueno entonces ¿qué aprendimos? aprendimos que cada polinomio define una función polinomial y que esta información que viene dada como en el estilo las funciones y esto dice esto es una función si estás haciendo f de 1 si es una función es la función evaluación correspondiente a este polinomio y es agarrar el x y cambiarlo por el número en el cual lo estás evaluando esa información generalmente la que me va a producir es un sistema de ecuaciones en este caso tengo cuatro incógnitas que son los cuatro coeficientes del polinomio que tiene grado 3 si los polinomios de grado 3 tienen cuatro coeficientes porque tienen el de 3 el de 2 el de 1 y el constante y tengo cuatro este ecuaciones que vienen dadas por las cuatro condiciones para la función f muy bien entonces una vez que ya planteé esto lo que sigue es hacer un poco de álgebra lineal para encontrar las soluciones y después verifiquen verificar que este polinomio que el polinomio entonces es 7 sobre 24 por x al cubo menos 5 cuartos x cuadrado más 17 24 x más 9 cuartos verifiquen que por ejemplo cuando lo evaluas en cada uno de estos números te da lo que esperabas cuando lo evaluas en 1 a la función polinomial te de 2 cuando lo evaluas en menos 1 te de 0 cuando lo evaluas en 2 te de 1 y cuando lo evaluas en 3 te de también 1 eso tendría que pasar para este polinomio ahí hay una cosa que estoy armando en el chat que es un sistema de ecuaciones en q los sistemas de ecuaciones toda la teoría es que el nivel está hecha en R no pasa nada no hay que amargarse mucho por eso es un sistema de ecuaciones en realidad los coeficientes que le estoy poniendo perdón los coeficientes que aparecen en este sistema de ecuaciones tanto contra las incógnitas como en el otro lado son todos enteros y bueno si uno entiende más o menos el algoritmo de Gauss-Jordan como uno lo único que hace es multiplicar dividir sumar y restar estos coeficientes si estos coeficientes ya eran enteros y vos los multiplicás y los sumás siguen siendo enteros y los dividís a lo sumo te vas a los racionales que es lo que está pasando acá y ya está no te vas a ir mucho más lejos que eso vía el algoritmo de Gauss-Jordan si uno entiende más o menos cómo funciona así que no se preocupen mucho por eso piensenlo como un sistema lineal y vean qué es lo que les queda para los coeficientes del polinomio en el B es parecido se los voy a dejar a ustedes por supuesto dice hallar F en R de X nos da condiciones para la función polinomial para F dice F de 1 tiene que valer 0 F de 3 tiene que valer 18 F de 5 tiene que valer 52 y F de 7 tiene que valer 102 pero no nos dice el grado entonces a priori dice no te voy a decir cuántas incógnitas va a tener este problema te voy a decir que trates de encontrar el de menor grado posible por ahí le cae muchos polinomios que tienen estas cuatro condiciones bueno encontrar que tenga menor grado posible se las dejo para pensar es quizás un poquitito más difícil me parece que la idea sería o lo que les puedo proponer como pista planteen alguno de algún grado me parece que si este que tenía cuatro anduvo con grado 3 este que también tiene cuatro condiciones va a andar con grado 3 y después fíjense si pueden probar que no puede haber ninguno de grado 2 por ejemplo que también verifique las cuatro condiciones esa podría ser alguna idea para probar que el que están proponiendo de grado 3 tiene grado mínimo pero bueno se los dejo para pensar y para repasar estas ideas sigamos acá hay una cosa que quiero hacer que es saltearme el 11 que el 11 quedó raro acá está medio perdido lo voy a dejar para más adelante háganle una rayita y pónganlo no sé que va al final o no sé bastante más adelante no sé por qué que quedó tan raro acá este dice allá raíces todavía ni siquiera hablábamos de raíces así que quiero recién después de que aparezca el tema de factorizar hacer el 11 no lo voy a cambiar en la práctica porque como ya asignamos los ejercicios voy a hacer un lío si lo hice y después dije no, no voy a hacer esto porque ya están los ejercicios asignados así que no quiero hacer líos lo voy a dejar acá pero lo vamos a dejar para el final el 11 vamos a seguir con el 12 y si calculo el resto dividir a f por x menos k volvemos a a f que es un polinomio y x menos k es otro polinomio entonces en el a tenemos un polinomio f que es este x a la cuarta menos 3x al cubo más 6x cuadrado menos 10x más 16 y tenemos g que es x menos k donde k en el ejercicio es 4 o sea g es x menos 4 entonces lo que nos propone el ejercicio es calcular el resto dividir a f por x menos k ¿qué significa esto? nada nuevo cosa que ya hicimos la semana pasada sabemos que por ejemplo sabemos que cosa sabemos que a f existen únicos q y r con el grado de r menor estricto que el grado de g parece que este a f existen y son únicos que f lo puedes escribir como q por g más r esto es lo que llamamos algoritmo de la división para polinomios y bueno lo que nos está pidiendo es este r entonces ¿qué podemos hacer? podemos agarrar y este dividir por ejemplo esta podría ser una alternativa idea este dividir idea 1 dividir ¿qué quiere decir? eso lo que aprendimos esa semana pasada de poner el polinomio completo ponemos mf hacemos así poníamos o el algoritmo de división o este otro algoritmo que aprendimos que le hacíamos la división larga ponemos x-4 y hacemos todo ¿y usar el teorema del resto? perfecto esa sería la otra idea que es la que quiero que hagamos hoy como dice Margarita que es usar el teorema del resto entonces la idea 1 es dividir si uno presenta este problema y me dicen resolverlo ya con lo que sabes bueno sí sé dividir ya aprendí la semana pasada pongo f pongo x-4 del otro lado divido voy a tener un cociente voy a tener un resto y ese es el resto se acabó el resto va a ser una constante o va a ser 0 porque tiene que tener grado menor que g y g tiene grado 1 así que este r va a tener grado 0 o va a ser directamente el polinomio nulo eso para tener en cuenta y para este tipo de de divisiones cuando uno tiene que dividir por un monómio de la forma x-k existe lo que encontró recién Margarita en la teoría que es lo que llamamos el teorema del resto idea 2 que nos va a facilitar mucho las cuentas sobre todo es lo que está en la clase 4 me parece 14 quiero decir la que leíamos recién de las funciones polinomiales en seguida y que aparece como el teorema del resto el teorema del resto dice que si tenés un polinomio f en cada x y una constante k chiquita entonces el valor de f evaluado en k coincide con el resto de dividir f por el polinomio x-k parece magia pero no es el teorema del resto que interpretado en este ejercicio lo que dice es bueno vos tenés un polinomio f que es todo este tenés una constante k que es 4 y querés justamente saber el resto de dividir a f por x-k eso es lo que te está pidiendo el ejercicio bueno según el teorema del resto lo que vos querés encontrar que lo llamás el resto de dividir por x-4 a f dice es lo mismo que hacer que agarrar f pensarlo no como el polinomio sino como la función polinomial que define y evaluarla en k que viene siendo 4 y ya está este bueno si hago eso no tengo más que agarrar y hacer 4 a la cuarta menos 3 por 4 al cubo más 6 por 4 al cuadrado menos 10 por 4 más 16 entonces según el teorema del resto el resto de dividir a f por el polinomio x-4 es y bueno acá no sé yo tengo la cuenta hecha si no la hacen ustedes es nada más que hacer esos productos y esas sumas donde estás donde estás donde estás no sé 136 me dio a mí puede ser si no me tiré la pata 136 ah no sí 136 bueno chequénlo este entonces evaluar esto me va a dar un número ¿cómo me va a dar un resto polinomial si es un número? bueno sí pero ya dijiste que el resto de esta división como tiene grado menor que el grado de g que era 1 tiene grado 0 o es 0 así que o es 0 o es una constante distinta de 0 pero en cualquier caso es un número y más bien que evaluar f en k que es 4 en este caso te va a dar un número no hay ningún problema con eso por eso este teorema solamente sirve para dividir cosas de la forma dividir por cosas de la forma de x-k f puede ser cualquiera pero lo tenés que dividir por un polinomio de la forma de x-k si querés aplicar este teorema si no bueno el algoritmo que aprendimos la semana pasada si hacen estas divisiones que están acá yo las hice para verificar bueno acá hacen la cuenta acá van a aparecer un montón de cuentas no sé qué pero el polinomio que les va a quedar como cociente es x al cubo este más x al cuadrado más 10x este más este 30 tengo notado acá y el resto es efectivamente 136 si quieren hacer las dos maneras para verificar que el teorema del resto funciona vale también entonces uno podría haber dividido estos dos polinomios que le dieran encontrar un cociente de paso y encontrar un resto el resto iba a ser 136 o directamente como dijimos aplicar el teorema del resto y decir bueno si querés dividir por un polinomio de la forma x-k lo único que tenés que hacer es evaluar f esta función polinomial en k una pregunta Pablo como el polinomio divisor es un polinomio de grado 1 en ese caso para no hacer la división larga se puede hacer tranquilamente por la reglita esa práctica de Ruffini muy bien si va a aparecer enseguida la reglita de Ruffini y ya lo vamos a hablar porque el divisor porque el divisor es de grado 1 es de la forma x-k correcto lo que dice Margarita es todavía hay otro algoritmo que es todavía más sencillo que este cuando vos querés dividir por un polinomio de la forma x-4 o x-k con cualquier k y que te va a dar tanto el resto como el cociente y que no tenés que hacer toda la división larga o si pero más corta ya lo vamos a repasar enseguida que es lo que se conoce como la reglita de Ruffini y si es cierto también esta división se puede hacer con esa regla ya va a aparecer enseguida ah bien perdón no 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 está bien está bien que se adelanten es la idea del curso a ver que quiero decir acá ah bueno acá solamente quería escribir que a f lo puedo escribir como x-4 por x al cubo más x al cuadrado más 10x más 30 más 136 f lo puedes escribir como g por el cociente q más el resto que es 136 y directamente aplicando el teorema del resto puedo encontrar cuánto vale el resto simplemente evaluando f en 4 y bueno está bueno hacerlo de las dos formas y ver que me da efectivamente lo mismo al menos las primeras veces para terminar de entender todas estas cosas bueno que más hay acá hay nomás el b que se los dejo no es más que evaluar entonces si entendimos el teorema del resto bueno acá parecen complejos bueno no nada no se estresen mucho este los coeficientes pueden ser en cualquier cuerpo k que sean los reales los complejos o los racionales y lo mismo para este x-k bueno k puede ser un complejo también acá a priori en el teorema del resto no dice nada dice hay un cuerpo k que bueno ponele que sea el de los complejos una constante k que está en los complejos y un f que está en en los polinomios con coeficientes complejos bueno también vale el teorema del resto ahora hay que evaluar f esa función polinomial en este ahora en en menos 2 menos i esta función polinomial evaluar menos 2 menos i para encontrar el resto y también vale el algoritmo de la división así que uno podría hacer la división larga y chequear que anda todo bien bueno seguimos 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 entonces ya entendimos más o menos que el resto está relacionado con evaluar el resto de dir porque algo de la forma x-k está relacionado con este evaluar el polinomio o la función polinomial asociada en justamente vamos a pasar al 13 el 13 dice ¿cuál es el orden de multiplicidad de la raíz? entonces vamos a tener que leer qué son raíces y qué significa multiplicidad y seguir con eso vamos a ir a una nueva página y vamos a ir enseguida a la teoría porque queremos saber qué significan todas estas cosas qué significa raíz qué significa orden de multiplicidad ok entonces acá falta un coso después lo voy a reír bueno entonces vamos a ir donde estábamos estábamos en la clase de 14 habíamos leído el teorema del resto algo que ya habíamos entendido del algoritmo de la división era que si el resto era cero en el algoritmo de la división eso significaba que el polinomio por el cual estabas dividiendo justamente dividía era un divisor de f ¿está bien? si justamente el resto es cero estás diciendo que a f lo podés escribir como x menos k por q es algo que habíamos entendido ya en la clase pasada que resto cero significa que el polinomio por el cual estás dividiendo es un divisor como pasaba en los enteros por supuesto entonces el teorema del resto nos da una forma de saber si rápidamente si el polinomio x menos k es un divisor de f simplemente evaluando f en k y viendo si el resto me da cero o no o sea viendo si f en k me da cero o no esto está dado acá y es lo que se conoce como ser una raíz dice si f en kx y k es una constante decimos que k es una raíz de f k chiquita es una raíz de f en el cuerpo k grande si f evaluado en k vale cero entonces ¿qué implica que f evaluado en k sea cero? f evaluado en k sea cero es la definición de que k sea una raíz pero por lo que entendimos recién es lo mismo que decir que el resto dividir a f por x menos k es cero que es lo mismo que decir que x menos k divide a f y que es lo mismo que decir que f lo podés escribir como este producto como el producto de x menos k por q para algún q en k de x ahora este polinomio es mónico y es irreducible porque es un polinomio de grado 1 entonces lo que dice es que si k es una raíz del polinomio f lo que tenemos es que el polinomio irreducible mónico x menos k es un factor de f en la descomposición de f en irreducible eso que hablamos hace un ratito ahora que ya sé que a cualquier polinomio de f lo puedo escribir como un producto de polinomios irreducibles a cierta potencia multiplicado por una constante ¿cómo hago para encontrar esos polinomios irreducibles? bueno va de la mano de esto que estamos entendiendo acá para encontrar esos polinomios irreducibles podés encontrar las raíces de ese polinomio las raíces de f y para encontrar las raíces de f la pregunta que vos te estás haciendo es ¿para qué valores k en el cuerpo k f de k es cero? porque ya entendemos esto esto es central ¿no? que f de k sea cero es lo mismo que decir que x menos k divide f y es lo mismo que decir que f lo puede factorizar como x menos k por algún otro polinomio q y entonces acá ya te apareció un factor de los irreducibles de la factorización de f bien entonces lo que sigue es querer factorizar polinomios entonces lo que sigue es querer encontrar raíces de los polinomios porque ya entendimos que esos dos problemas van de la mano ahora ¿qué significa el orden de multiplicidad de una raíz? vamos a leerlo enseguida está acá multiplicidad de raíces entonces acá está la definición dice si f está en k de x y m es un número natural n se dice que k es una raíz de multiplicidad m de un polinomio f si x menos k divide a f pero x menos k a la m perdón divide a f pero x menos k a la m más 1 no divide a f si m es igual a 1 le decimos raíz simple es una definición muy bien entonces ejemplos en el ejemplo anterior f f era este que está acá que ya estaba factorizado tiene a 2 como raíz de multiplicidad de orden 2 y a menos 5 como raíz de orden 3 pero bueno ya vamos a hacer nuestros propios ejemplos y vamos a ver que vamos a repasar esto ok Pablo sin perder la generalidad digamos cuando tenemos que citar esto en el paseo si decimos que la multiplicidad de la cantidad de veces que divide al polinomio está bien perfecto lo que estaba por la recién que es esto que está acá un teorema dice que si tenés este raíz de multiplicidad m1 y m2 este x menos k a la m1 por x menos k a la m2 divide a f y esto se puede generalizar para r raíces cada una con su respectivo orden de multiplicidad entonces lo que decía Armando es más o menos esto dice si vos tenés una raíz de multiplicidad m sabes que x menos k a la m divide a f y lo mismo para productos de raíces ahora vamos a ver en un ejemplo como lo escribimos bien entonces encontrar raíces es un problema difícil ok que vamos a tratar de atacarlo la semana que viene la semana que viene quiero decir no la clase que viene hoy no creo que lleguemos a técnicas para encontrar raíces pero lo que nos propone este ejercicio no es tan difícil sino que es un poquito más fácil nos dice bueno 2 es una raíz del polinomio ya te la estoy dando ahora decime vos que orden de multiplicidad tiene 2 en este polinomio como raíz en este polinomio entonces vamos a poner k igual a 2 vamos a volver al blanco k igual a 2 y el polinomio de f es este x a la quinta menos 5x a la cuarta más 7x al cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 8 entonces que sabemos dice 2 es una raíz ahora de que multiplicidad es bueno podríamos verificar antes que hacer nada y evaluar f en 2 si evaluamos f en 2 será 2 a la quinta menos 5x2 a la cuarta más 7x2 al cubo menos 2x2 al cuadrado más 4x2 menos 8 y esta cuenta si el ejercicio no está mal planteado tendría que darnos 0 si dice 2 es una raíz esta cuenta nos tendría que dar 0 porque justamente es la definición de ser una raíz que si lo evaluas en el número 2 te da 0 bueno repásenla pero si no la creemos esto da 0 entonces ¿qué es otra de las consecuencias de que 2 sea una raíz? dice que a f lo podés escribir como x menos 2 por algún otro polinomio q porque ya sabías que si f de 2 te daba 0 significa que el resto de dividir a f por x menos 2 es 0 y entonces en el algoritmo de la división acá aparecería un más 0 que ni siquiera lo voy a escribir entonces x menos 2 es un divisor de f o sea que a f lo puedo escribir como x menos 2 por el polinomio q ahora bien a mi me gustaría saber si por ejemplo x menos 2 entonces ahora la pregunta es para saber cuál es el orden de multiplicidad de la raíz 2 la pregunta es ahora x menos 2 al cuadrado también dividirá esto es lo mismo que decir que esto es x menos 2 divide a f ahora la pregunta es x menos 2 también dividirá a f y si x menos 2 al cuadrado divide a f también lo dividirá x menos 2 al cubo y hasta cuándo entonces cuando yo encuentre un m tal que x menos 2 a la m divida a f pero x menos 2 a la m más 1 no divida a f ahí paro y ese es el orden de multiplicidad pero entonces las preguntas que me tengo que hacer son estas ¿qué pasa con x menos 2 al cuadrado? también divide a f ¿qué pasa con x menos 2 al cubo? también divide a f y así siguiendo entonces acá es donde vamos a tener que dividir y acá es donde aparece acá nos va a servir mucho lo que decía Margarita recién que es este otro algoritmo la realidad de Ruffini que es otro algoritmo es el mismo algoritmo pero de nuevo todos los algoritmos son el mismo pero escrito de manera bastante más compacta y sintética para dividir polinomios pero donde el divisor tiene la forma x menos k entonces lo que queremos hacer ahora es la pregunta para saber si x menos 2 al cuadrado divide o no a f es análoga esta pregunta es la misma que preguntarnos si x menos 2 divide o no a q donde q ¿quién es? q es este porque si x menos 2 divide a q entonces a q lo vas a poder escribir como x menos 2 por alguna otra cosa y entonces a f lo vas a poder escribir como x menos 2 por q que es x menos 2 por x menos 2 por alguna otra cosa entonces x menos 2 al cuadrado va a dividir a f entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar este q y después volver a preguntarnos ¿será que x menos 2 también divide a q? y vía ese razonamiento ver hasta dónde podemos ir con potencias de x menos 2 para encontrar la multiplicidad de la raíz de f vamos a un ejemplo así no nos enrollamos tanto entonces tenemos f que ya me olvide quién era entonces lo que tenemos que hacer vamos a encontrar q vamos a encontrar q que q es el cociente entonces ¿qué podemos hacer? podemos hacer lo que sabemos hacer desde la clase pasada que es dividir agarrar y hacer f x a la quinta menos 5x a la cuarta más 7x al cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 8 podemos agarrar este f y dividirlo por x menos 2 ¿sí? porque queremos encontrar este q y queremos encontrar el resto el resto ya sabemos que es cero en realidad pero queremos encontrar q porque ahora la pregunta que sigue es si x menos 2 también dividiría a q o no bueno uno puede hacer la división larga acá o uno puede hacer otra técnica para dividir que seguramente la conocen y como la conocen la van a usar y entonces vamos a hablar de ella para dividir este que es lo que se conoce como la regla de Ruffini ¿qué es la regla de Ruffini? no es nada del otro mundo es una forma de acomodar estas cosas para que las divisiones por polinomios de la forma x menos k sean todavía más compactas que uno no tenga que pensar tanto sino hacer unos pasitos unos truquitos acomodar cositas y más o menos me devuelve el cociente y el resto entonces la conocen seguro en algún otro curso previo la regla de Ruffini lo que uno hacía era agarrar y poner el polinomio completo en realidad solamente sus coeficientes o sea 1 menos 5 7 menos 2 4 y menos 8 ya está completo así que solamente voy a poner sus coeficientes y acá voy a poner el k por el cual está dividiendo entonces acá está dividiendo por algo de la forma x menos k siempre entonces el k es 2 o sea acá lo que estás poniendo es el número que vos estás viendo si es una raíz o no muy bien entonces ¿qué dice la regla de Ruffini? la regla de Ruffini dice esta división que ya tiene su algoritmo que era poner acá un monomio que cuando multipliques por x te de x a la quinta después multiplicarlo por esto bajar este sumar cambiarle el signo te da acá un cociente y acá un resto se puede hacer mucho más sintético de esta manera es una cosa que yo cada vez que lo hago lo tengo que tratar de buscar o recordar cómo era o hacer un par de veces hasta que me acuerdo porque de nuevo son esas cosas que a mí no me gustan mucho porque no estás pensando sino que estás aprendiendo un método y bueno te lo crees pero bueno es muy mecánico yo estas cosas me las volví de memoria igual que la resolvente pero no pasa nada las repasamos y acá se hace esto se baja el 1 se multiplica el 1 por 2 se pone este número acá o sea 2 se hace esta suma menos 5 más 2 que me queda 3 se multiplica 3 por 2 me queda un 3 negativo te queda ahí Pablo me queda un 3 negativo gracias menos 3 por 2 me queda un menos 6 se hace el 7 menos 6 me queda este 1 1 por 2 2 se pone acá ahora hago este menos 2 por 2 y me queda 0 0 por 2 este 0 me queda un 0 acá 4 más 0 4 4 por 2 este 8 lo pongo acá 8 menos 8 me queda 0 entonces este último es el resto siempre que dividas por algo la forma x menos k el resto es un número y es este que aparece acá y estos son los coeficientes del cociente entonces la realidad de Rufin lo que te permite decir es que el polinomio x a la quinta menos 5x a la cuarta más 7x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x menos 8 que es el que estabas analizando lo puedes escribir como este x menos 2 por y este es el q acá lo que tiene la realidad de Rufin es que acá te devuelve el q este x entonces esto va a tener grado 4 x a la cuarta menos 3x cubo cubo más x cuadrado más 0x más 4 más 4 ya estoy el combo armando quería terminar las cuentas porque si no después no las voy a poder retomar ¿estás levantando la mano? ¿qué querés decir? no, no te quería preguntar si si no por el speaker después que estabas entusiasmadísimo con Rufin digamos pero escúchame cuando vos haces una división por un polinomio homónico de grado 1 que en lo en C en los complejos también sirve de regla Rufini pero la verdad que no lo expliqué nunca es una buena pregunta sí no, no ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? la verdad que no lo sé la verdad que a mí no me gusta mucho la regla Rufini nunca nunca lo hice por eso me parece que no yo supongo que sí yo supongo que sí yo desconozco la demostración desconozco la demostración entonces quizás no sea en C por eso y nunca lo hice a ver vale ya que estamos hablando de la regla de Rufini vamos a hacer esta división así vemos que la regla de Rufini no es nada más que ay para para los reales para mí es la regla de Rufini no sé si es para los complejos también a ver vamos a hablar un poco de la regla de Rufini vamos a hablar un poco de la regla de Rufini ¿qué decís Gaby? que debería funcionar porque es lo mismo que eso voy a hacer la división larga eso es lo que quiero que entendamos por eso voy a hacer la división larga porque no es más que la regla de Rufini no es más que ir haciendo solamente los pasos interesantes de la división larga fíjate ¿vos qué haces con la regla de Rufini? vos acá como acá tenés X este porque siempre vas a ir por un problema de la forma de X menos K cuando querés aplicar Rufini este y acá tenés X a la quinta ¿qué haces acá? ponés el mismo coeficiente principal del polinomio o sea ponés este 1 acá este por X a la cuarta voy a poner el 1 por X a la cuarta este perdón el 5 quiero decir pongo el mismo coeficiente principal que el polinomio al cual quiero dividir o sea que pongo este 5 por X este oh no que 5 que boludo es un 1 lo dije bien y después lo dije mal es un 1 por X a la cuarta ¿sí? para que cuando yo multiplique acá me aparezca un X a la quinta que lo voy a poner restando este 1 que estoy poniendo acá es cuando hago este pasito y baja el 1 acá ¿está bien? entonces acá este 1 es este que está acá que siempre va a ser un 1 o siempre va a ser el coeficiente que acompaña al X a la quinta porque este tiene coeficiente 1 porque siempre en regla de Rufini estás dividiendo por alguien que tiene coeficiente principal 1 entonces como este es un 1 este que vas a poner acá siempre es este que está acá es este 1 y es este 1 entonces ahora ¿qué haces? ahora haces X a la cuarta por X X a la quinta le cambio el signo X a la cuarta por menos 2 es 1 por X a la cuarta por menos 2 o sea que es este menos 2X a la cuarta ¿sí? y acá pongo este le cambio el signo ¿no? X a la cuarta por menos 2 menos 2X a la cuarta le cambio el signo y me queda más 2X a la cuarta entonces acá voy a poner más 2 por X a la cuarta este 2 ¿qué es? que apareció acá es este y ahora fíjate cuando haces menos 5X a la cuarta más 2X a la cuarta bueno acá X a la quinta menos 5X a la cuarta más 2X a la cuarta ¿qué te da? te da menos 3 X a la cuarta este menos 3 que apareció acá que es este ¿está bien? entonces ahora ¿qué vas a hacer? vas a bajar todo el otro polinomio más 7X al cubo menos 2X al cuadrado más 4X menos 8 ¿cómo que no? no, no te quiero decir se ve que Paolo Ruffini en su momento dijo me cansé de hacer esta división y hizo la reglita exacto la regla de Ruffini tiene más partes que solamente uno conoce como la regla de Ruffini porque si no uno dice que la verdad le pusieron su nombre por esto es más completa no importa ya habrá tiempo de reivindicar a Ruffini pero la verdad que esto no es más que como nos estamos dando cuenta no es más que agarrar y darse cuenta de que siempre son las mismas cuentas y cuáles son los números que importan bueno entonces voy a escribir esto nomás porque ya me cansé de vivir polinomios y ya está es como dice Gabriel tiene que funcionar para complejos por supuesto esto va a funcionar para los complejos porque no es más que hacer cuentas con los coeficientes que van apareciendo acá y son exactamente las mismas cuentas no importa cuál sea el cuerpo en el que estés trabajando porque la división larga tiene un algoritmo que no nos importó mucho si eran complejos racionales o reales entonces si la división larga anda para complejos la regla de Ruffini va a andar para complejos pero está bueno que lo pensemos y que lo analicemos y que nos convenzamos de que anda Pablo ¿te das cuenta que estos dos personajes grandes que tenés tanto Armando como Margarita te interrumpen continuamente la clase? no pero valía la pena porque son preguntas interesantes a mí la verdad que la regla de Ruffini no me gusta porque uno parece que aprende magia y no está haciendo nada más que la división larga de una manera más compacta pero no es que es otro algoritmo es el mismo pero escrito de otra manera igual que Manu a Manu le gusta menos que a mí porque Manu esto ni habla en la teoría y de esta otra tampoco habla Manu habla del algoritmo y lo describe más o menos de forma algorítmica pero ni siquiera habla de esto yo tengo que hablar en la práctica porque sé que lo van a resolver así y que más aún cuando sea un poliomio de la forma de X menos K lo van a resolver así entonces bueno hablemos un poco de esta división larga hablemos de la regla de Ruffini y hablemos de por qué por qué anda está muy bien muy bien ahora que ya entendimos que la regla de Ruffini no es magia sino que es la división larga escrita de manera más compacta lo que nos devuelve es el cociente y el resto bueno el resto es cero ya lo sabíamos pero lo confirmamos vía esta división y bueno entonces pudimos describir a F como un poliomio de la forma X menos K en este caso K era 2 el que nos interesaba la raíz por este otro poliomio que le llamamos no sé llamémosle 1 cociente pero vamos a ponerle 1 porque van a aparecer varios cocientes sí aparecen 3 3, 4 va a aparecer 3 sí sí ya lo hice entonces ahora la pregunta es ¿será que X menos 2 al cuadrado divide a F? y dijimos bueno pero esa pregunta le tenemos que preguntarnos si X menos 2 divide a Q entonces no tenés que hacer más que agarrar Q y dividirlo por X menos 2 y ver si eso te da resto cero entonces vas a poner este Q vas a poner 1 menos 3 1 este 4 no tengo que completarlo cero 4 y vas a chequear ahora si este a Q lo podés dividir por un poliomio de la forma de X menos 2 o sea vas a poner 2 acá ¿qué hacemos? baja el 1 1 por 2 2 menos 3 más 2 menos 1 menos 1 por 2 menos 2 1 menos 2 menos 1 menos 1 por 2 este menos 2 más 0 menos 2 por 2 menos 4 4 menos 4 0 acá está el resto 0 y entonces lo que estamos diciendo es que a Q lo podés escribir como X menos 2 por este cociente que me quedó acá que es un poliomio de grado 3 que tiene estos coeficientes X al cubo menos X al cuadrado este menos X menos 2 ahora como a F ya lo habías escrito como X menos 2 por Q ah este era Q1 Q1 ese es Q1 como a F ya lo habías escrito como X menos 2 por Q1 entonces a F que es X menos 2 por Q1 entonces F es X menos 2 al cuadrado o sea X menos 2 por X menos 2 por este otro poliomio Q3 vamos a llamarlo Q2 perdón Q2 este es Q2 y ahora la pregunta es la misma ahora la pregunta que me hago es bueno X menos 2 al cuadrado divide a F ¿será que X menos 2 al cubo también divide a F? y bueno preguntarme por esto es lo mismo que preguntarme entonces por si este X menos 2 divide a Q2 entonces uno de nuevo se convierte en un algoritmo en el que voy a seguir haciendo este tipo de razonamientos hasta que la respuesta sea no entonces vamos a ver si en este caso ya termino o voy a tener que seguir una más en este caso voy a agarrar y voy a hacer Q2 que tiene estos coeficientes 1 menos 1 menos 1 y menos 2 y voy a dividirlo como quiera por X menos 2 entonces a ver bajo el 1 por 2 es este 2 2 menos 1 más 2 es 1 1 por 2 es 2 no 1 1 por 2 es 2 0 muy bien entonces de nuevo tengo resto 0 y lo que me dice ahora es que a Q2 lo puedes escribir entonces como X menos 2 por X cuadrado más X más X más 1 más 1 más 1 como Q2 este perdón como F era X menos 2 al cuadrado por Q2 entonces F es X menos 2 al cubo por Q3 vamos a llamarle Q3 a este y ahora la misma pregunta de antes bueno ahora ya sé que X menos 2 al cubo divide a F porque sé que X menos 2 al cubo divide a F y bueno porque F lo estás pudiendo escribir como X menos 2 al cubo por algún otro polinomio sí es cierto X menos 2 al cubo divide a F ¿será que divide X menos 2 a la cuarta también a F? bueno y esa pregunta es la misma que preguntarse si este X menos 2 divide a Q3 es la misma pregunta entonces voy a hacer más una vez este la división como quiera por ejemplo con la realidad de Ruffini 1, 1 1 y esta ya se ve que va a andar mal ¿no? porque son todos positivos son todos positivos 1 por 2 es 2 me da 3 por 2 es 6 me da 7 no me da resto 0 me da un resto 7 no me da resto 0 entonces la respuesta a esto es no entonces como X menos 2 no divide a Q3 lo que podemos concluir es que luego X menos 2 a la cuarta no divide a este F pero acá habíamos dicho que X menos 2 al cubo sí lo divide y F entonces 2 o sea K igual a 2 es una raíz de F con multiplicidad 3 ¿por qué? porque X menos 2 al cubo divide a F más X menos 2 a la cuarta no lo divide entonces ¿qué estamos haciendo todo el tiempo? estamos repasando divisiones si querés estamos haciendo en todos los pasos haciendo divisiones las estamos haciendo con esta nueva técnica pero que ya nos convencimos o nos tendríamos que haber convencido que no es más que aplicar la división larga que no es más que aplicar el algoritmo de la división para encontrar los restos viendo hasta dónde el resto me da 0 y entonces entendiendo que el resto igual a 0 es lo mismo que decir que que eso es una raíz y entonces estamos tratando de encontrar el exponente máximo para el cual X menos 2 a la M sigue siendo un divisor de F como X menos 2 al cubo divide a F pero X menos 2 a la cuarta no lo hace entonces la raíz 2 es una raíz de multiplicidad 3 entonces a F lo pudimos factorizar hasta ahora para seguir pensando en factorizaciones este X menos 2 al cubo por no recuerdo cuánto era X acá lo puse mal este es X al cuadrado ¿no? X al cuadrado ahí es el cuadrado sí X al cuadrado más X más 1 entonces esta es la factorización que podemos encontrar hasta ahora de F que no sé si está completa depende de donde lo estoy pensando pero al menos sabemos que 2 es una raíz de multiplicidad 3 y una parte más este ejercicio que es la B que lo voy a dejar para que lo piensen ustedes como siempre que es lo mismo es analizar el orden de multiplicidad de la raíz menos 2 para este otro polinomio van a ser las mismas técnicas que aprendimos recién o sea vía Ruffini y entender qué significa en cada paso Ruffini fíjense que me tomé el trabajo ustedes pónganlo como quieran ¿no? pero yo me tomé el trabajo de en cada paso de Ruffini ir entendiendo qué es lo que estoy diciendo de F en cada paso de Ruffini volver a reescribir F con la nueva factorización que encuentro entendiendo por qué puedo reescribirlo de esta manera porque a Q lo escribí como esto entonces a F lo puedo escribir como esto y eso lo estoy haciendo en cada paso de Ruffini porque me interesa que vayamos entendiendo qué estamos haciendo ¿qué podríamos hacer? podríamos haber entendido este ejercicio acá hace Ruffini pone 2 hace bla 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 y acá si querés podés seguir este Ruffini yo he visto que hacen y ponen otra rayita ponen 2 de nuevo acá ven si les da 0 o sea hacen como una columna de Ruffini infinita hasta que no les da resto 0 y entonces entienden lo que tienen que concluir de eso bueno eso me parece muy mecánico para este curso así que trate de más o menos en cada paso ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo e ir escribiendo qué factorización nueva obtengo para F y cuál es la siguiente pregunta que me tengo que hacer para que vayamos no solo mecanizando sino también entendiendo los conceptos vamos a seguir estamos muy charletas hoy yo este y creo que este vamos a pensar un rato el 14 y dejar los de los de factorización para la clase que viene el 14 dice construir un polinomio de grado mínimo que tenga y nos da para cada ítem ciertas condiciones para el polinomio que quiero construir entonces en el ítem A dice tratar de construir un polinomio que tenga grado mínimo que cumpla todas estas condiciones pero que el grado sea lo más chico posible y dice que tiene que tener una raíz doble 1 y tiene que tener raíces simples 2 3 y menos 1 bueno entonces qué estoy diciendo estoy diciendo que por ejemplo construyemos F ¿qué tiene que pasar a F por ejemplo dice 1 es raíz doble ¿cómo lo puedo interpretar a esto? a que 1 sea una raíz doble de F ¿qué significa? a la hora de construir F que va a tener dos coeficientes diferentes que lo van a contener como indeterminada o no perdón no 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 o sea significa que F de 1 es 0 eso significa que sea raíz pero que sea raíz doble es lo que leímos recién significa justamente vamos a repasarlo significa que X menos la raíz a la M o sea si es doble significa que tiene multiplicidad 2 es una forma de decirlo va a dividir el polinomio menos K a la M divide el polinomio entonces eso entonces este X menos 1 al cuadrado divide a F este por ejemplo además dice este 2 es una raíz simple eso quiere decir que X menos X menos 2 divide a F menos 2 divide a F significa que 2 es una raíz simple pero más aún está el teorema que leímos recién que dice que si vos tenés dos raíces distintas con multiplicidad M1 y M2 entonces X menos K a la M1 por X menos K a la M2 divide a F entonces si querés podés reunir todo y decir más aún este X menos 1 al cuadrado por X menos 2 también divide a F también divide a F y más aún este teorema se puede extender una vez más y decir que si tenés R raíces cada una con su respectiva orden de multiplicidad entonces este producto también divide a F entonces vamos a tratar de resumir toda la información en una condición de este estilo ¿no? ahora ¿qué sabemos? tenemos cuatro raíces porque tenemos la raíz 1 la raíz 2 la raíz 3 la raíz menos 1 y cada una con su multiplicidad la raíz 1 tiene multiplicidad 2 y la raíz 2 3 y menos 1 tiene multiplicidad 1 raíz simple es lo que dice acá raíz simple significa multiplicidad 1 muy bien entonces según esto vamos a copiarnoslo según esto lo que podemos decir es que en definitiva para no ir haciendo paso por paso este tema me resume todo lo que quiero decir sobre F yo sé que X menos 1 al cuadrado por X menos 2 por ¿cuál es la otra? X menos 3 por X más 1 X menos 3 por X más 1 divide a F divide a F que es lo mismo que decir que a F lo podés escribir como este polinomio que ya está como factorizado X menos 1 al cuadrado por X menos 2 por X menos 3 por X más 1 por algún otro polinomio Q más el resto que es 0 si lo divide el resto es 0 entonces lo que estás diciendo es que F tiene que tener esta forma con tal de que de que F tenga esta forma entonces todos estos lo van a dividir entonces todos estos van a cumplir lo que le estoy pidiendo que es que sean raíces dobles o raíces simples en cada caso de F bien ahora ¿qué Q voy a elegir? ¿no? porque yo tengo que construir F dice bueno si lo haces de esta forma ya está ya este va a ser como vos querés va a tener a X menos 1 como raíz doble perdón a 1 como raíz doble a 2 como raíz simple a 3 como raíz simple y a menos 1 como raíz simple acá Q puedes poner que vos quieras si a F lo construís de esta forma ya está vas a tener un polinomio que satisface lo que vos querés ahora ¿qué Q voy a elegir? ¿qué les parece? ¿y algún polinomio irreducible que no divide a F? no Q divide a F porque qué sé yo ah perdón perdón necesariamente Q divide a F porque acá yo puedo poner el polinomio que yo quiera puedo poner si pongo el polinomio X a la quinta más 2X F igual va a tener que seguir teniendo estas raíces con el orden de multiplicidad bueno lo puedo llegar a arruinar si pongo X menos 2 arruino porque no va a ser más una raíz simple bien puedo tomar que quiera puedo tomar por ejemplo X igual a 1 perfecto y es más tengo una condición más que me la estoy olvidando pero es hora de recordarla que dice bueno de todos los F que vos podés construir construimos uno que tenga el grado mínimo grado mínimo entonces el grado de F va a depender fuertemente del grado que le ponga a Q porque si a Q le pongo grado no sé 5 por ejemplo como el ejemplo que dije recién F va a tener grado 5 más 1 porque tenía grado 1 más 1 porque tenía grado 1 más 1 porque tenía grado 1 más 2 porque tenía grado 2 entonces va a tener grado 10 pero si le pongo grado 0 a Q esto va a tener grado 5 y eso me parece que es lo mejor que puedo hacer entonces poné Q una constante dejate de joder entonces tomemos Q una constante y acá puedo tomar mi favorita esto va a tener infinitas soluciones porque no importa la cual constante ponga esto va a seguir teniendo el mismo grado no voy a poner constante 0 pero voy a poner cualquier constante Q igual a una constante distinta de 0 distinta de 0 entonces por ejemplo 1 para no complicarnos la vida tomemos 1 entonces tomemos este Q igual a 1 entonces lo que tengo es que a F este F ahora que es X menos 1 al cuadrado por X menos 2 por X menos 3 por X más 1 este satisface las condiciones pedidas tiene grado 5 porque ya sabemos que el grado de un producto es la suma de los grados tiene grado 5 y satisface las condiciones las condiciones requeridas las condiciones requeridas muy bien entonces estoy factorizando justamente a F algo que se nos tendría que haber ocurrido naturalmente si entendíamos algo de problema pero bueno ahora estamos entendiendo por qué no queremos factorizar así de esta manera esto tiene grado 5 y satisface las condiciones requeridas o sea 1 es una raíz de multiplicidad 2 2 es una raíz de multiplicidad 1 3 es una raíz de multiplicidad 1 y menos 1 es una raíz de multiplicidad 1 ahora la pregunta es la que sigue que es un poquitito más difícil de responder pero no tanto con las cosas que hay en la teoría es ¿será el de menor grado? o sea ¿qué hicimos? pudimos construir un polinomio F con grado 5 con las condiciones requeridas ahora el ejercicio me dice bueno dame el de menor grado posible y si es este me tenés que convencer de que es el de menor grado posible ¿será el de grado mínimo? ¿no será que puedo construir uno con grado 4? que también satisfaga todo lo que yo quiero ¿será que puedo construir uno con grado 3? ¿será que puedo construir uno con grado 2? ¿o será que sí o sí tiene que tener grado por lo menos 5? ¿se entiende lo que estoy preguntando? o sea el ejercicio decía de todos los que tienen estas raíces el que tenga menor grado bueno yo pude construir uno que tiene grado 5 pero a lo mejor viene alguien y me dice no pero este de grado 4 también lo satisface entonces me tenés que además si te toca este ejercicio me tenés que convencer de que no hay ninguno con grado menor que 5 que este que también lo satisface la respuesta de eso está en la teoría hay que leer un par de slides más opa así de paso terminamos la clase 14 hoy claro hay un teoría acá ah no ni siquiera un par de slides más en la misma slide había que hacer un un enter más y hay un colorario que dice que este si tenés un cuerpo K y un F en Kx que no sea el polinomio nulo o bueno un F en Kx que no sea la constante 0 entonces dice un polinomio que tenga grado n donde n es un número natural o el 0 tiene tiene a lo sumo n raíces en K contadas con su multiplicidad entonces ¿cómo lo entiendo esto? lo que me está diciendo este colorario es que un polinomio de grado 4 por ejemplo que sería la pregunta que me quiero hacer ¿habrá alguno de grado 4? es la pregunta ¿qué me quiero hacer? ¿o de 3? ¿o de 2? ¿o de 1? ¿o de 0? ¿habrá otro de grado 4? por ejemplo me podría preguntar y entonces la respuesta a esto es no no y tampoco ni de grado 3 ni de grado 2 ni de grado 1 ¿por qué? porque este colorario me dice que si tenés un polinomio de grado 4 por ejemplo entonces ese polinomio tiene a lo sumo 4 raíces en K contadas con su multiplicidad ¿sí? entonces un polinomio de grado 4 no puede tener 3 raíces simples y una doble un polinomio que tenga 3 raíces simples y una doble tiene que tener por lo menos grado 5 esto es lo que me dice este colorario directamente lo voy a se lo voy a achantar ahí y se acabó ¿entiendes cómo se interpreta esto? ahí no esto no este entonces no puede haber ni de 4 ni de 3 ni de 2 ni de 1 ni de 0 el grado mínimo que voy a encontrar para este polinomio es 5 porque tengo 5 raíces contadas con su multiplicidad ¿sí? o sea tengo que contar 1 raíz 2 raíces 3 raíces y esta como tiene multiplicidad doble lo cuento justamente como 2 4 5 raíces entonces el mínimo grado que va a tener un polinomio que satisfaga estas 3 condiciones estas 4 condiciones perdón es 5 y entonces me quedo tranquilo de que bueno encontré este grado 5 y no voy a poder encontrar ninguno que tenga menor grado y puedo citar esto muy bien entonces este ejercicio tiene más ítems se los voy a dejar para que los hagan ustedes en el 14b dice bueno raíz triple menos 1 raíz simple es 3 y 4 este también va a tener grado 5 ¿no? porque tengo una raíz triple y dos simples este dice tiene coeficientes reales tiene raíz doble i raíz simple menos 1 raíz simple menos 1 menos i y de manera que valor 1 valga 3 este es más bravo ese es bravo no tanto hay que pensarlo un poco más con las herramientas que tenemos hasta ahora y bueno sí va a salir se los dejo también recapitulando porque ya estamos llegando casi al final ¿qué hicimos hoy? entendimos un poco el tema de raíces y qué significa qué consecuencias tienen que un polenomio tenga ciertas raíces de cierta multiplicidad y entendimos que bueno que vía raíces uno puede factorizar de alguna manera lo que tenemos acá si ya sabemos cuáles son las raíces dijimos la raíz uno es doble la raíz dos tres y menos uno son simples lo que estamos haciendo acá es escribir este polenomio factorizado que era el objetivo que teníamos que nos habíamos puesto como objetivo aprender a factorizar el polenomio bueno acá ya está lo factorizaste ¿cuál era la facilidad que tenía este ejercicio? ya te la estaba proporcionando las raíces si yo ya sé cuáles son las raíces y qué multiplicidad tiene cada una de sus raíces listo el polenomio lo va a factorizar porque entiendo qué significa eso y listo entonces puedo factorizar el polinomio lo que va a seguir que vamos a atacar la clase que viene es un problema más difícil que es bueno dado un polinomio ¿cómo lo factorizo si no tengo ninguna información a priori sobre las raíces? es un problema bastante más complejo y que no siempre vamos a poder resolver pero bueno vamos a ver qué técnicas tenemos para poder hacerlo eso va a ser los ejercicios en ese se usa el lema de Gauss por ejemplo sí eso vamos a dejarlo para que se viene vamos a entender el lema de Gauss vamos a repasar fórmulas resolventes vamos a entender cosas de factorización y bueno cómo factorizar polinomios el fin último es atacar este tipo de ejercicios el 18 en el que dice factorizar que es un típico ejercicio que puede aparecer en un parcial de álgebra 1 factorizar este polinomio en Q en R y en C este 18 perfecto entonces este es como el fin último pero resume todo lo que vamos a ir aprendiendo hasta ahora sí Pablo voy un poco más al tema de cuando vimos racionales viste que es después del teorema fundamental de la aritmética yo el otro día le pregunté a la señora Manuela el tema de supremos ínfimos y demás yo no entendí bien lo que dijo ¿es cierto que nos lo va a evaluar o sí? sí tiene que evaluarlo no sé no lo sé porque no sé a mí me quedó yo calculo claro pero yo le pregunté que quería más ejercitación sobre eso y no sé me dijo no quédate tranquila porque total no dimos sucesiones y demás pero no sé sí sí está bien es un tema que que va más de la mano o sea había que darlo porque estaba en el libro y bueno uno entiende racionales y uno tiene que entender la diferencia entre racionales y reales que viene justamente por el axioma del supremo es un tema que hay que dar pero sí que es cierto que es mucho más rico si uno lo da en un curso de cálculo por ejemplo ahí lo vamos a repasar y ahí lo vamos a usar un montonazo al tema del axioma del supremo porque en un curso de cálculo uno va a vivir todo el tiempo en R y entonces como que la herramienta fundamental va a ser el axioma del supremo así que cuando veamos cálculo el cuatrimestre que viene que dicho sea de paso están condenados a volver a a tener ¿a Pablo? lamentablemente ah muy bien este en cálculo vamos a trabajar bastante perfecto bastante con el axioma del supremo así que a lo mejor sí en general en este curso no se da pero sí a lo mejor Maru te quiso decir eso no te preocupes tanto por esos temas porque no son los centrales del curso este así que probablemente no aparezcan ejercicios de eso en el en el en el parcial eso es lo que te quiso decir sí ah bien sí porque te acordás que vos dabas muchas herramientas que de pronto uno la podías conocer o desconocer más desconocidas que conocidas sí por eso te acordás que hablamos bastante de sucesiones y esas cosas sí 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 por eso cuando veamos cálculo vamos a retomar todo eso y lo vamos vamos a terminar de entender probablemente pero ahora está porque bueno estamos estudiando justamente conjuntos numéricos hay que entender qué son los racionales hay que entender qué son los reales hay que entender cuál es la diferencia pero no mucho más que eso no mucho más que eso claro porque habla por la arquimedianidad arquimedianidad ¿cómo me sale ese nombre? bueno eso bueno bueno discúlpame Pablo eso no me ha dado la pregunta no no pasa nada si necesitan más ejercicio igual en el libro hay bastantes y si no me piden y yo les puedo conseguir no pasa nada bueno creo que hoy voy a dejar acá porque si no ya nos tendríamos que meter a empezar a factorizar polinomios y no sé si no lo quiero dejar por la clase que viene porque ya estamos muy sobre la hora repasen este el 15 que dice determinar si los siguientes polinomios son o no irreducibles sobre el cuerpo indicado este traten de pensarlo para la clase que viene con lo que sabemos ya se puede porque hay que leer qué era la definición de polinomio irreducible y preguntarnos si son o no son irreducibles cada uno de estos en cada uno de los cuerpos dados este y nos metemos el jueves ya en encontrar raíces en encontrar raíces que es lo mismo que factorizar que son los ejercicios que nos quedan bueno eso nomás cortemos acá por hoy y si hay alguna duda sí nos quedamos no hay problema gracias chicos no no era algo no sé si es sencillo pero ¿hay posibilidad que en cálculo nos quedamos presencial o no hay noticias de eso? eso es otra de las cosas que iba a preguntar es una buena pregunta y yo quisiera hacer la respuesta también pero no la tengo no lo sé no lo veo no lo veo muy factible por ahora no sé se está avanzando mucho en la vacunación pero no sé al menos yo no estoy vacunado así que no ¿vos no estás vacunado? no soy de la población más joven quizás de la UNL ya sé ya sé pero sos docente sos docente sí pero no todavía no así que no sé no lo veo tan factible si estamos a julio casi y habría que empezar en agosto lamentablemente no a mí me gustaría volver a la aula porque ya estamos medio cansados todos de la pantallita pero no lo veo no lo veo si me preguntás a mí qué pienso no lo veo tan factible ojalá sí más aún en la facultad nuestra en la que se nos va a dar poca prioridad a las materias justamente más así teóricas más en las que uno pueda seguir haciéndolo vía virtual nos van a dejar para lo último porque pensá que hay muchos otros cursos que tienen laboratorios en la facultad de ingeniería química que que necesitan volver al laboratorio para poder enseñar lo que tienen que enseñar digamos nosotros también podemos seguir aprendiendo de números en la pantalla pero ellos no pueden aprender de reacciones químicas sin no sé no entiendo nada de química pero supongo que necesitan volver al laboratorio con más urgencia que nosotros al aula eso quiero decir así que incluso eso me parece que que nada que tenemos prioridad baja así que nada no tengo respuesta pero te puedo compartir mi perspectiva que es esa supongo que no vale sí 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 porque es mucho más fácil más rico el tema de de la presencialidad sí tiene sus ventajas también este la virtualidad que es yo supongo que acá hay gente que ni siquiera está en Santa Fe y que tampoco que se pudo quedar en su casa sin viajar para para poder para poder buscar una vuelta porque tampoco se puede perder eso la facilidad que le estás dando a la gente de algún lugar lejos que no tiene la posibilidad de viajar de igual de igual estar acá no sé hay que encontrar una vuelta pero todavía no tengo una respuesta bueno está muy bien la pregunta bueno bueno si alguien quiere preguntar algo no sé creo que a las 10 tienen algún otro curso al menos una consulta Pablo pero cuando también en los otros preguntar sobre el polinomio porque es sobre ínfimo bueno yo terminé menos cuarto por si nos rajan si nos rajan bueno no sé recuerden que a las 2 tenemos consulta hoy está el link de consulta así que si esto se corta porque le pasan el host a algún otro curso yo no lo sé así que por las dudas terminé pero bueno si alguien quiere hacer una pregunta pregunten si no está la consulta de hoy dale yo tengo una de la 12 de polinomios de STP que era más que nada claro del 12 te iba a preguntar ¿cómo qué hacemos? porque bueno en el 12 podés ver que cuando vos calculás el grado del polinomio entre paréntesis te da grado 20 y justo te da 81 el consejiente principal y bueno se te queda 0 y se te cancela el grado 20 sí entonces y claro entonces cuando te preguntan ¿cuál es el grado no podés decir 20 porque se cancela entonces ¿cómo hace para calcular? yo más o menos tiré 27 más que nada porque lo que hice fue bueno lo pensé como cada vez que multiplicás lo que está dentro del paréntesis dos veces estás haciendo 5 por 4 o sea para encontrar el mayor grado 5 por 4 no 5 más 4 porque claro se multiplicó sí 5 más 4 por 3 porque ocurre 3 veces eso y así sacás para ver si te entiendo para vos decís este por el paréntesis tiene grado 20 pero tiene coeficiente principal 3 a la cuarta que es 81 menos 3 a la cuarta en realidad que igual sigue siendo 81 positivo entonces cuando le restes este se te van a cancelar y te va a quedar que este tiene grado menor que 20 entonces la pregunta es ¿cuál es el grado o cuál es el coeficiente principal? todavía vos ya te convenciste que tiene grado 19 no, no grado 19 no tiene ah o sea me convencí de que 19 no puede ser porque aún así cuando vos lo multiplicás hacia ese paréntesis por sí mismo estás haciendo por ejemplo menos 3x a la quinta por x a la cuarta por el tema de que haces la distributividad la distributiva y claro o sea una forma sin porque claro a ver podría haber hecho digamos desarrollar eso a mano digamos a cálculo y bueno y ver que me queda y bueno decirlo pero quería ver si hay alguna forma de está bien a ver no lo sé no lo pensé mucho este a lo mejor lo podemos pensar hoy a la tarde así tenemos más tiempo a mí me da mucho miedo de que hoy nos corten y quedemos como como acá este varados pero lo pensamos sí sí no no parece tan fácil a ver cómo lo podemos pensar y la única forma de conseguir el 19 es como 3-4 cosas para sumar que son el grado sí 5 más 5 más 5 más 4 no hay otra pero para mí va a aparecer un 19 acá o no sí ¿cómo? vos decís que nos va a aparecer un 19 sí porque podrías hacer 5 más 5 más 5 más 4 claro y de otra forma no se puede porque te da menos siempre o te da más que te da justo 20 o te da más que es justo 20 este claro a mí me parece Tomás que en este polinomio van a aparecer factores van a aparecer factores de x a la 20 perdón factores no sumando que aparezca x a la 20 cuando vos desarrolles todo esto pero justamente como vos te diste cuenta todos los que tienen x a la 20 se van a cancelar con este entonces la pregunta es ¿cuáles van a tener x a la 19? esa es la pregunta que vos tenés que hacer cuando vos desarrolles esto no hay que desarrollar todo pero sí ¿cuáles van a tener x a la 19? que es justamente cuando vos multipliques este con este con este y con uno de estos pero eso lo vas a tener lo que quiero decir es esto esto no lo escribas todo pero podés hacer esto menos 3x a la 5 ¿por qué a la 19? porque te quedan está bien ahora lo pensamos por eso esto no va a llevar más tiempo el que tenemos pero hasta que nos echen ¿ustedes tienen otro curso a las 10? no sé sí de todas maneras yo pregunto seguiendo con Tomás yo pregunto lo mío en la clase que viene porque tenemos libertad digamos y aparte está bien que pregunte primero que tiene dudas sobre polinomio no pasa nada a las 12 hay consulta no lo están aprovechando mucho me parece vengan hoy si tienen dudas y lo charlamos ¿a qué hora a las 12? a las 2 a las 2 sí ese es el horario de consultas de toda la semana no puedo tomarlo Pablo si no hubiese yo tampoco por eso bueno yo sí puedo ir hoy a las 2 así que capaz esto lo dejamos para las 2 y que no 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 pero a ver que yo a mí me interesa ese también porque ese no entendía mucho de alguna manera vos tenés que multiplicar todos los de estos contra todos los de estos cuatro veces esto es hacer esto es bien no les gusta esta palabra porque no la puedo definir pero esto es bien hebrístico justamente acá me faltó un menos justamente el que tiene exponente 20 a ver ¿lo estoy haciendo bien esto? y cuatro veces lo hiciste el que tiene exponente 20 es cuando haga menos 3x a la quinta por menos 3x a la quinta por menos 3x a la quinta acá tengo que hacer todos contra todos ¿no? este por este más este por este más este por este más este por este así y así con todos entonces justamente el término que cuando cuando yo hago este este por este por este por este me da el 81x x a la 20 a la 20 que es el que se va a cancelar con este ¿está bien? que es lo que vos te diste cuenta y ese es el único que va a tener x a la 20 ahora ¿cuáles van a tener x a la 19? esa es la pregunta ¿va a haber alguno en todo este producto gigante que me devuelva un x a la 19? y sí por ejemplo cuando hagas este con este con este con este ¿qué te va a quedar? te va a quedar este x a la 19 porque es x a la 5 por x a la 5 por x a la 5 por x a la 4 o sea x a la 19 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos no, por 1 o sea por menos 27 menos 27 pero no es el único porque después podés agarrar este 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 y este ¿está bien? y después podés agarrar este 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 y este y después podés agarrar este me quedé sin color le voy a hacerlo en blanco este 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 y este todos esos te van a dar x a la 19 y todos te van a dar justamente menos 27 y claro y como no se me cancela con el más 19 el grado va a ser 19 y el coeficiente principal va a ser no sé resolver resolver ese resolver esa esa suma esa suma bueno bueno no era tan complicado ah bueno sí tampoco era tan fácil este x a la 19 y acá tenés todavía un más 19 x a la 19 ¿no? entonces el grado el grado es 19 porque 20 no es y 19 sí porque no se cancelan y acá tenés que resolver esto toda esta suma que no sé cuánto es para ver para ver que que coeficiente principal tiene ¿sí? es eso claro no hay un método así como el que no como las de anterior clase si no hay que más o menos ingeniersela vale sí se extrae un poquitito tenía una vueltita más ahora el método de la anterior clase no es más que esto también ¿no? ¿por qué te convenciste de que el coeficiente principal es 20 y el perdón el grado es 20 y el coeficiente principal es menos 81 el de este producto y bueno porque justamente si vos pensás que tenés todo esto el mayor índice que va a aparecer es cuando tomes el de mayor índice en cada uno de estos paréntesis que es 20 este y y el coeficiente principal es el producto de coeficientes principales es entender el producto nada más es lo mismo que estamos haciendo acá Pablo y eso hay que pasarlo todos a látex hay que escribirlo todos en látex el de la tarea esta sí 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 con los productos con todo sí sí no sé pregúntale a Stephanie así no mate voy a matar Pablo no yo no tengo culpa no vos me los asignaste no no eso es totalmente aleatorio aleatorio ay qué malo yo lo pongo en la máquina y me devuelve me devuelve las asignaciones esa máquina voy a tener que ver qué pasa no mentira Pablo si lo escribimos rápido y te lo pregunto vale sí 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 ahora los que quieran ir a la teoría en realidad váyanse todos ya a la teoría después no sé me van a hacer problema a mí porque los demoro y ustedes tienen otra clase de no sé qué así que vayan nos vemos jueves gracias decime Armando si yo tengo una sucesión que es 1 sobre n y puedo demostrar que que el ínfimo es 0 sí uso lo siguiente no sé si lo podés escribir sí sí vos tenés a sub n igual a 1 sobre n sí y tomo un un e el conjunto de todos los 1 sobre n vos tomás por ejemplo sí sí eso tiene un supremo que es 1 pero no me interesa el ínfimo ¿no es cierto? el ínfimo de a es 1 es 0 vos querés decir sí 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 exactamente entonces si por arquimedianidad digamos yo tomo un e pequeño pequeño y hago n por e es mayor que 1 puedo encontrar un n lo suficientemente grande para hacer n por e mayor que 1 eso por propiedad arquimediana sí ¿sentirlo? bueno para todo para todo ¿cómo dijiste t? no no voy a usar un e un epsilon chiquito un pequeño pero si sea epsilon positivo sí una epsilon positiva ¿no es cierto? existe un n algún n tal que n por e es mayor que 1 perfecto esta es la propiedad arquimediana exactamente por la propiedad arquimediana exactamente ahí si yo lo divido por n sí tengo que el epsilon es mayor que 1 sobre sn sí entonces encontré un 1 sobre n que está entre 0 y epsilon con lo cual se demuestra que 0 es el ínfimo sí habría que hacer un argumento del tipo supongamos que no ¿no? el ínfimo es 0 supone que no y entonces es un epsilon positivo pero si es un epsilon positivo vos decís puedo encontrar un n a veces tiene como está fijo vamos a llamarle n0 qué sé yo claro suponete que no es 0 el ínfimo entonces es algún número que es positivo porque es más grande que 0 pero si es positivo estoy usando que el ínfimo es u menor que a menor que u más epsilon ah estás usando esa propiedad sí está bien entonces está bien sí sí está listo o sea es suficiente con mostrarlo así al que medianamente y ponerlo después entre la desigualdad ya está sí sí esta es la herramienta sí ah listo gracias Pablo listo gracias no nada nada es lo que te decía Pablo esas cosas por ahí hay gente que no las tiene muy presente y no las entiende sí no sí totalmente yo en algún momento vi sucesiones pero bueno es recordar es traer eso es muy de cálculo es muy de cálculo sí estas son las herramientas son las herramientas de cálculo para encontrar ese épsilon ínfimo que pueda que te dé sí para calcular el límite en realidad eso se calcula con el límite para X para un N tendiendo a tanto y bueno por eso por eso preguntaba no sí totalmente totalmente está como medio desconexo pero bueno aunque sea el guito que teníamos que charlar sobre todo para uno en este curso tiene que contar de la acción al supremo porque si no la pregunta natural es cuál es la diferencia entre los reales y los racionales me estás definiendo los racionales me estás definiendo los reales pero no son lo mismo no los reales tienen el axioma del supremo entonces algo si lo vas a contar por lo menos tenés que poner algo algún ejercicio o algo para trabajar con ese concepto pero sí como dice Manu no es un tema central este curso y generalmente no lo vamos a evaluar bueno de todas maneras bueno Pablo yo ya te mandé la tarea 5 ahora me falta la 6 no te la mandé en látex así que no sé cómo yo no miro látex yo miro solamente la matemática no vos mirás la parte la matemática sí vos mirás la creo que está lindo escrito no sé si el látex estará tan bien esa es la ventaja que tiene el látex que por lo menos lindo queda lindo queda ahora no sé si está bien si usé todas las herramientas pero bueno lindo queda bueno Pablo un abrazo nos vemos el jueves porque esta tarde no puedo chau chau bueno chau nos vemos